Hola, muy buenas tardes, les saluda Susan Munguía, vamos a conocer ahora Noticias Express. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros dio el banderazo de salida a la Estrategia Médico en tu Casa, programa que busca acercar servicios de atención primaria a la salud para personas en condiciones de postración y vulnerabilidad. En la explanada del Auditorio Municipal de Tlaxco, Lorena Cuellar enfatizó que Médico en tu Casa brindará consultas y estudios médicos. El regreso a la actividad deportiva después de la pandemia no ha sido fácil para el deporte. Un caso es el taekwondo, como lo señaló el entrenador Raimundo Cisneros Vera, director técnico del Centro de Iniciación Deportiva y Alto Rendimiento de Taekwondo del Estado de Tlaxcala. Seis campeones olímpicos y paralímpicos en las pasadas justas mundiales en Tokio recibieron estímulos económicos esta mañana en Palacio Nacional para arrancar la dispersión de 110.940.000 pesos entre todos los ganadores de medallas y los 364 atletas que representaron al país en las pasadas olimpiadas. Por su contribución al desarrollo de una herramienta para construir moléculas, David McMillan y Benjamin Lesb recibieron el Premio Nobel de Química 2021, Según informó la Academia de Ciencias de Estocolmo, Suecia, el trabajo de los científicos ha aportado para una química más ecológica. Hasta aquí la información, nos saludamos en una hora, muy buenas tardes.